...que esto de la comunidad social se haga de siempre. He tenido la oportunidad de visitar muchos locales del país, en el que encuentro expresiones de muchos productores, muchos, como lo dije en mi intervención, en mi inauguración, que se encuentran desde el mundo de la subsistencia a ciertos compañeros que ya están en el mundo del comercio internacional. Sin embargo, me parece que estamos todos en el mismo contexto, que todos estamos listos para empezar justamente desde lo que aquí queremos, rescatar toda esa motivación productiva para hacerlo realidad a lo que hemos visto en estos días de esta Segunda Feria Nacional. Me siento verdaderamente motivada, no tan solo por cumplir la instrucción de nuestro presidente Greta Doña Nieto, sino cada vez más convencida de esta junta que como mexicanos tenemos que procurar. vivir la motivación y la decisión contundente de ustedes para que a partir de esa organización que han reflejado con lo que han expuesto el día de hoy y muchos miles de productores que se quedaron también con la expectativa de acompañarnos, me queda claro que esa es la parte que vale la pena que todos hagamos visible para que sigamos avanzando con este tercer gran pilar a la economía de nuestro país que ahora más que nunca requiere de nuestra solidaridad y de nuestra fuerza unida para salir adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.